Elige bien quien te guía. Gestionamos y diversificamos tus ahorros según avanza tu vida. Planes de pensión, ciclo de vida. Laboral Cucha. Hay otra forma. Es la imagen de hoy en el Valle del Roncal, en concreto entre Isaba y el refugio de Belagua, donde a estas horas llevan, así como están viendo, se ha obligado a cerrar el puerto de Belagua, en la Ciudad de Francia, imagen de postal que nos deja la borrasca Bruno, que ha obligado a decretar la alerta naranja en 15 comunidades autónomas, entre ellas Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente invernal, nieve y viento muy fuerte por encima de 70 km por hora que está provocando la caída de ramas y de algún que otro árbol. Se espera que vaya remitiendo entrada a la noche. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Importante firma, la que tendrá lugar esta tarde en el Ministerio de Hacienda de Madrid, donde se va a renovar el convenio económico que regulará la aportación de Navarra al Estado entre 2015 y 2019. El gobierno foral es satisfecho con la negociación. Se acerca mucho a lo que Navarra compuso, a lo que Navarra consideró, a lo que Navarra previó y a lo que Navarra ha defendido en todo este tiempo. La planta de Callaba en Orcoyen confirma los 100 despidos anunciados el pasado mes de mayo. Supone el 44% de la plantilla. La dirección asegura que asignará un nuevo producto a la planta en el año 2019. Y recurso al decreto que regula el uso de la euskera en la administración. UGT y el Sindicato del Personal Administrativo lo llevan a los tribunales y piden la suspensión cautelar, convencidos de que vulnera los derechos de los ciudadanos. Este decreto vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad de la inmensa mayoría de la ciudadanía en el acceso a la administración. Importante proyecto europeo con el que Navarra se va a adaptar a los desafíos que plantea el cambio climático a través de 53 medidas que se desarrollarán en los próximos 8 años. 16 millones de euros de los que 9 llegarán de Europa. Javier Urriza puede revalidar la chapela del torneo individual de Navidad de Remonte. Barrenechea IV será su rival en la gran final del viernes del abrid que pondrán ver en Navarra Televisión a lo largo de este fin de semana. Al Guipuzcoa nos sorprendió eliminando a Uterga en la semifinal celebrada ayer en Sant Esteban en la que el Pamplonés hizo lo propio con Ezcurra Saúl. Y premio Francisco de Javier 2017 al saxofonista y compositor navarro Pedro Iturralde por realizar una gran labor de divulgación de los valores de jazz. Reunión esta tarde en Madrid para terminar de cerrar la aportación de Navarra al Estado. Sin nada se tuerce a última hora. Las dos administraciones firmarán lo que Navarra debe entregar al Estado que se ha cifrado en 510 millones anuales entre 2015 y 2019. El gobierno Faral ha valorado de forma muy positiva la firma de este acuerdo y considera que tiene un efecto positivo también para Navarra. Entre otras cosas porque recuperará unos 200 millones de euros que se han pagado de más en los dos últimos años, según el nuevo cálculo. Se acerca mucho a lo que Navarra propuso, a lo que Navarra consideró, a lo que Navarra previó y a lo que Navarra ha defendido en todo este tiempo, en una negociación que a nadie se nos escapa. Ha sido compleja, ha sido larga en el tiempo por distintos factores y distintas situaciones que se han ido sucediendo, pero que finalmente se va a cerrar. Esto que ven son imágenes de este mediodía. La presidenta Barcos y la mayoría de consejeros de su gobierno han mantenido este mediodía, como decimos, el tradicional encuentro con la prensa, han brindado por un feliz año nuevo y han felicitado a los profesionales de la comunicación por su labor a la hora de difundir las decisiones que adopta su Ejecutivo. El viernes, la propia Usube Barcos va a ofrecer su tradicional discurso de fin de año. Hoy ha sido su portavoz en el Ejecutivo, María Solana, quien ha adelantado un pequeño balance de lo realizado este 2017 y a la par sobre el estado de salud del gobierno cuatripartito tras los desencuentros, eso sí, sin citarlos, con proyectos como el de la ley de policías o la lista única en educación. Creo que la salud es buena y que la mejor muestra de ello son los recientemente aprobados presupuestos para la comunidad foral para el año 2018. Deja bien a las claras que más allá de que dentro del cuatripartito puede haber diferencias grandes en algunas ocasiones, también desacuerdos que muchos de ellos han sido tasados premiamente y otros que se van mostrando sobre la marcha, lo que sí creo que queda claro es que la apuesta por el cambio sigue firme. La portavoz del gobierno, que se ha referido también a la sentencia del Tribunal Constitucional que declara nulos varios preceptos de la ley foral de policías aprobada en 2015, asegura que deja esta ley absolutamente maltrecha. El Ejecutivo muestra su preocupación ante un nuevo recurso a una ley navarra. Solana ha remarcado que alguno de los cuatro artículos suspendidos se había intentado reconducir y corregir en el proyecto de ley presentado por el gobierno y que fue devuelto por el Parlamento. Ahora quedaría ver qué efecto de facto tiene esa anulación y junto con eso ir viendo si el Parlamento tiene o no intención de proponer algo, otra proposición de ley que pueda ayudar a subsanar una situación que si ya era crítica entendemos que después de esta sentencia lo es más. Pues también se ha recurrido en los tribunales el decreto foral que regula el uso de la euskera en la administración UGT y el sindicato de personal administrativo han solicitado la suspensión cautelar hasta que haya un pronunciamiento judicial. Los sindicatos consideran que el decreto que regula el uso de la euskera en la administración vulnera los derechos de los ciudadanos. Este decreto vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad de la inmensa mayoría de la ciudadanía en el acceso a la administración. Según los sindicatos el derecho precariza de manera paulatina los derechos laborales del personal castellano hablante. Consideran que los cambios introducidos tras el informe generan inseguridad jurídica y aumentan la discrecionalidad. Esta discrecionalidad que la administración se reserva es tan amplia que puede convertirse fácilmente en arbitrariedad a la hora de determinar los puestos bilingües, el nivel de conocimiento de la euskera, así como al decidir los puestos de trabajo en los cuales la euskera se valorará como mérito en las zonas mixta, no vascófona y en los servicios centrales. Recuerdan que el Consejo de Navarra concluyó que hasta ocho preceptos del decreto no se ajustan a la legalidad, más allá de los cambios que introdujo el Gobierno a posteriori. No es de recibo que el derecho a utilizar una segunda lengua en la administración hablada por un pequeño porcentaje de la población se ponga por encima de un derecho fundamental como el acceso en condiciones de igualdad a la función pública y a otros muchos puestos de trabajo también del ámbito privado. En una sociedad, no lo olvidemos, en la cual el 100% de la población es castellano hablante. UGT ha mostrado su apoyo a las medidas de fomento de la euskera siempre que no haya discriminación. También se ha felicitado por la proposición de ley socialista aprobada la semana pasada en el Parlamento en relación al acceso a la función pública y que tumbaba la lista única promovida por el Ejecutivo Foral. El Gobierno de Navarra y la Universidad Pública van a firmar este próximo viernes el esperado convenio de financiación 2018-2020. Se prevé para el próximo año una financiación de algo de 57 millones de euros, 60 para 2019 y 62,7 para el año 2020. Estos importes son de carácter provisional, ya que la cifra para 2018 se debe determinar por la comisión de seguimiento que se va a constituir de manera inmediata después de la firma del convenio. Las cifras correspondientes a 2019 y 2020 se van a fijar de manera anual. Y Gallava ha confirmado el despido de 100 personas en su planta de Orcoyen. Supone aproximadamente el 44% de la plantilla. La compañía ya anunció el pasado mes de mayo su intención de aplicar esta medida. Actualmente la dirección está aplicando un expediente de regulación de suspensión temporal hasta el próximo 28 de febrero. Una vez se ejecuten los despidos, la multinacional prevé mantener entre 120 y 125 personas hasta 2020 para cubrir el programa de bombas hidráulicas. En 2021 se ha comprometido a fabricar un nuevo producto. Pues Navarra va a recibir más de 9 millones de euros de Europa para poner en marcha el programa Life Nadapta. Tiene como objetivo la adaptación de la comunidad foral a los efectos del cambio climático y se va a concretar a través de 53 acciones que empezarán en tres meses. Se trata del primer proyecto que Life Europa pone en marcha en una comunidad autónoma. Desde Bruselas se ha valorado favorablemente la implementación de políticas de adaptación al cambio climático que se están realizando en Navarra. Cuyos resultados además tienen un carácter demostrativo y potencial de réplica para otras regiones. Es decir, además de hacer nosotros lo que tenemos que hacer, ese trabajo de adaptación al cambio climático, la importancia de este proyecto reside también en el potencial que tiene como réplica para otras regiones. El proyecto Life Nadapta está dotado con un presupuesto total de más de 15 millones y medio de euros, de los que la Unión Europea aportará el 60% y el Gobierno de Navarra el resto. Las seis áreas estratégicas incluyen agua, bosques, agricultura, salud o infraestructuras. Una herramienta que nos ayuda a implementar nuestra estrategia de cambio climático, nos marca un plan de trabajo, nos da reconocimiento, nos compromete y además nos aporta financiación. Navarra se encuentra en la zona roja de impactos del cambio climático que afecta sobre todo al área mediterránea. Esto implica un aumento de temperaturas superiores a la media europea, la reducción de lluvias o el aumento de la desertificación. Varias familias tuvieron que ser desalojadas en la tarde de ayer en un inmueble de la calle Olite de Pamplona, tras el incendio surgido en un establecimiento de hostelería que ocupa la planta baja del edificio. No hubo que lamentar heridos, al parecer el fuego tuvo su origen en una freidora de la cocina poco antes de las dos. Alcanzó la campana extractora, lo que llevó a propagarse a un sobrepiso habilitado como vivienda que se utiliza como almacén. Las viviendas por encima de él quedaron sin suministro eléctrico al arder también el cuadro. El fuego quedó controlado en torno a las cuatro y cuarto de la tarde. Y la Guardia Civil ha detenido a siete personas desarticulando un grupo especializado en delitos contra el patrimonio que presuntamente cometió varios robos con fuerza y hurtos desde el pasado mes de octubre en diferentes naves de polígonos industriales en la comarca de Pamplona. Con esta operación se esclarecen siete casos de robo. El valor de lo sustraído se sitúa en torno a los 10.000 euros. Las personas detenidas tenían además vínculos familiares. Sabemos que el Hospital de Navarra, dentro del propio complejo hospitalario, ha sido reconocido como el mejor centro médico de la comunidad foral según el índice de excelencia hospitalaria que mide a los hospitales públicos y privados. Le siguen la Clínica Universidad de Navarra y el Reina Sofía de Tudela. El complejo hospitalario, por cierto, que ha puesto en funcionamiento esta semana una nueva sala para intervenciones de cirugía plástica con anestesia local que se va a destinar a realizar curas y procesos quirúrgicos menores. Algo que va a facilitar la programación de citas y que va a permitir aplicar los procesos según destaca el gobierno de Navarra. En Pamplona, el ayuntamiento ha comprado dos tercios del edificio de las Salesianas en el barrio de la Chantrea por un millón de euros. Lo ha decidido esta mañana en un pleno extraordinario el último del año a través de un cambio en el presupuesto. El acuerdo se ha cerrado con la Casa de Misericordia propietaria del inmueble. El edificio de Salesianas está situado en la Chantrea y acogía anteriormente al Colegio María Auxiliadora. La idea del actual gobierno es que parte de ese espacio se dedique a la unidad de barrio. El resto de usos se decidirá a través de un proceso participativo con vecinos y colectivos. Las Salesianas abandonaron este lugar hace tres años y ahora el ayuntamiento ha comprado dos terceras partes de un inmueble que pertenece a la Casa de Misericordia. Y porque era una precisión, es decir, hay una voluntad estratégica por parte de esta corporación, de este ayuntamiento, para que Salesiana se convierta en el equipamiento cultural, el equipamiento comunitario que el barrio de la Chantrea necesita como hubiese sido, como lo vemos haciendo en otros barrios. Se ha celebrado un pleno extraordinario para autorizar el gasto de un millón de euros que provenía de otra partida del presupuesto de 2017. Tanto UPN como el PSN se abstenían porque no comparten, dicen, el modo en que se ha tramitado el expediente. De verdad, es tal chapuza todo esto que va mucho más allá de lo que puede ser el creer o no creer en la compra de un edificio. Creemos en ella. Lo que no creemos, también lo tengo que decir, es en el sistema de gestión que ustedes están haciendo ahí. La falta de explicación porque debiéramos de tener algo por escrito que nos explique bien todo este vaivén de temas. El pleno ha demorado su inicio un cuarto de hora por la celebración de una junta de gobierno al mismo tiempo. Los ediles de UPN han mostrado su enfado abandonando la sala ante la ausencia del alcalde y su equipo. Han regresado al comienzo de la sesión. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Javier Urriza puede revalidar su título de campeón del torneo individual de remonte que se celebra este viernes en el Labrid de Pamplona. Sin embargo, no se va a reeditar la final del año pasado frente a Uterga. El delantero de Sante Esteban quedó apeado de la misma por Barrenechea cuarto en la semifinal disputada ayer en su localidad. El guipuzcoano rompió el pronóstico al vencer 30-22 a Urriza. Urriza se impuso por 30-19 a Azcurra segundo. Como en ediciones anteriores, Navarra Televisión va a ofrecer la final este sábado y el próximo domingo. Vive el remonte con Navarra Televisión. Este sábado a las 6 de la tarde y el domingo a la 1 desde el frontón Labrid de Pamplona, final del 13º torneo individual de remonte de Navidad 2017. Sigue en Navarra Televisión una de las finales más esperadas del año y en beneficio de Adán. Navarra Televisión. Mucho que ver contigo. Este fin de semana podrán disfrutar del mejor remonte Navarra Televisión como el pasado pudieron hacerlo con un partido histórico entre las selecciones de Navarra y Cataluña de fútbol femenino. A pesar de la derrota que pudieron seguir a través de Navarra Televisión, se espera que sea el germen de una cita que se consolide en el calendario del fútbol foral. Jornada histórica en el Sadar, donde las chicas tomaron el relevo de los chicos en el otrora tradicional partido navideño entre selecciones territoriales. Qué mejor que la potente Cataluña para estrenarse en este estadio. Un combinado plagado de campeonas de Liga y Copa, también en la selección foral. Una auténtica fiesta del fútbol reivindicando que ellas también juegan y a un gran nivel como se pudo apreciar en el juego desplegado y la factura de tres de los cuatro goles marcados. Navarra se adelantó gracias a un tremendo zapatazo de Maite Oroz. La rojiblanca no se lo pensó dos veces cuando cazó este pase atrás desde fuera del área y disparó a la meta de la Internacional Raffles en el minuto 20. Poco duró la alegría de adelantarse a una rival tan potente, pues acto seguido fue la subcampeona del mundo, Aitana Bonmaty, la que respondió de la misma manera. La portera del Athletic Internacional Absoluta y Noa Tirapu poco pudo hacer frente al disparo de la catalana. Navarra se pudo volver a poner por delante, pero Erika Vázquez varias veces pichichi de la Superliga Femenina se topó con el poste cuando, tras el recorte, buscó el ángulo del marco rival. Su compañera en el Athletic, Ane Azcona, también tuvo una ocasión tras la reanudación, después de un gran pase de Maite Oroz. Cataluña buscó la remontada, algo que lograría de forma muy polémica con esta internada por banda derecha de Carolina Férez. El pase diagonal atrás y posterior disparo cruzado que ella misma aprovecha para empujar en aparente fuera de juego. No en vano ni ella celebró el tanto, consciente de que solo había una jugadora de Navarra entre ella y la línea de gol en el momento del pase. No obstante, subió al marcador a media hora para el final, pese a las protestas de las navarras. Estas quedaron muy tocadas, algo que se vio en el tercer tanto de Cataluña en la jugada siguiente nada más centrarse. De nuevo, Férez sentenciaba el choque con un bello disparo. Navarra buscó acortar diferencias en los minutos restantes. Cataluña también estuvo cerca de hacer el cuarto. El marcador no se movió más. 1-3 en una jornada histórica en el Sadar que espera consolidarse con más ediciones. Pues cuatro jugadores navarros están concentrados con la selección española absoluta de balonmano en Zaragoza. Sergéi Hernández, Antonio Bazán, Eduardo Gurbindo y Josu Goñi intentan convencer al técnico Jordi Rivera para que cuente con ellos como hispanos para el próximo europeo de Croacia. Los cuatro trabajan con el resto del combinado nacional en el pabellón siglo XXI de la capital maña. El seleccionador debe realizar dos descartes y quedarse con 17 jugadores para contar el torneo internacional de España que se disputa entre el 5 y el 7 de enero entre Vigo y Pontevedra. Última prueba antes del citado europeo. Bueno, pues este mediodía, por cierto, los hispanos han sido recibidos en el Ayuntamiento de Zaragoza. El capitán del combinado nacional, Raúl Entre Ríos, ha ido presentando uno a uno a sus compañeros ante las autoridades de la capital maña, entre ellos los cuatro navarros antes citados que integran esta selección dirigida por Jordi Rivera. El apoyo de Caja Rural lo que nos ha permitido es recorrer ese camino. En estos 10 años hemos financiado más de 1.300 proyectos. Se han generado más de 2.800 puestos de trabajo directos. No esperes más, porque hay una delgadísima línea que separa tus sueños de la realidad y se llama Línea Inicia de Caja Rural. Navarra se encuentra en alerta naranja por el efecto de una nueva borrasca de nombre Bruno y que barre el territorio peninsular. De hecho, se han puesto en nivel alerta naranja 15 comunidades, salvo Extremadura y Canarias. Así como ven, encontrábamos la zona pirenaica del Roncal, que tiene cerrada el tráfico por nieve la carretera de Isaba-Francia, la NA137, al igual que la que lleva por Salazar, también la de Ochagavia-Irati. Esperan acumulaciones por encima de los 1.000 metros de hasta 30 centímetros. Habrá que estar atentos también al viento que va a soplar con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora. Irán remitiendo conforme avance la noche. El gobierno navarra ha concedido el premio Francisco de Javier de este año al saxofonista y compositor Pedro Iturralde. Lo ha hecho por realizar una gran labor divulgativa de los valores del jazz. El galardón será entregado a principios del próximo año en Madrid, en el transcurso de un acto en el que también va a actuar el propio músico. Pedro Iturralde ya fue distinguido, si recuerdan, con el premio Príncipe de Viana de la Cultura en el año 2007. Vamos cerrando este espacio de noticias con una exposición fotográfica que podemos ver en el Cibibox Condestable de Pamplona. Se han entregado los premios de Enfoca Pamplona, en los que también se da forma al calendario municipal. Estos premios, este galardón, tenía lugar esta mañana en el Cibibox Condestable, donde hemos podido recoger esas imágenes que dan una idea de cuál es la visión que tienen los fotógrafos navarros acerca de la capital. Así que con las imágenes de esta exposición Enfoca Pamplona, nos despedimos. Más noticias a las 8 y media con Ainhoa Hernández. Que pasen una feliz tarde. Más noticias a las 9 y media con Ainhoa Hernández. He calls for me And not for you He lives for love He loves his drugs He loves his paper too But I can't fix it Can't make him better And I can't do nothing But this strange way But you're Elige bien quien te guía Gestionamos y diversificamos tus ahorros Según avanza tu vida Planes de pensión, ciclo de vida Laboral Cucha, hay otra forma